Un intruso que entró en la residencia del embajador de Perú en Washington para robar murió como consecuencia de los disparos de los agentes que acudieron al lugar, según informó el jefe de la policía metropolitana Robert Conti III. El responsable policial dijo que poco antes de las 8 hora local, efectivos del Servicio Secreto de Estados Unidos acudieron a la residencia en respuesta a una llamada de emergencia porque alguien había ingresado a robar. Los agentes encontraron al intruso en la parte trasera del edificio, donde vieron que había roto los cristales de varias ventanas. El individuo llevaba una barra metálica y los efectivos desenfundaron sus pistolas eléctricas para confrontarlo, pero estas no hicieron efecto, así que acabaron sacando sus armas de fuego reglamentarias y dispararon contra él. Fuentes cercanas aseguraron que el embajador Osvaldo de Ribeiro y sus familiares se encuentran en buen estado de salud y que el hecho está siendo investigado por las autoridades competentes.